¡Más cronics, más cronics, más cronics! ¡Aní, salpe la pala! ¡Chetes! ¡ babacán! ¡ Croibata! ¡Ya, yo le llamo! ¡Ar tractor! ¡Más br다! ¡Perfecto! ¡Vamos, Río! Un minuto de esta frase, porque volví ya para la memoria, de que hay poca batería. Un minuto de esta frase, porque volví ya para la memoria, de que hay poca batería, de que hay poca batería. Un minuto de esta frase, porque volví ya para la memoria, de que hay poca batería. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vézcalo! ¿En mi casa? Sí, debería estar en mi depa, ¿por qué? ¿Ya, pues? ¿Cómo te vamos a ver? ¿Ya, pues? ¿Ya, pues? Yo le digo. ¿Ya, pues? ¡Pruz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Zani! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No la pierdan! ¡No, Mati, Mati, no la soltes! ¡Empuje, empuje! ¡Corra! ¡Corra, Tommy! ¡Corre, corre, corre! ¡Allá! ¡Mati! ¡Bien, Samuel! ¡Cierto, va! ¡Vamos, vamos! ¡Corran! ¡Es plaza, es plaza! ¡Es plaza! ¡Sigue, sigue, pasamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡El Tito! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, Mati! ¡El Tito! ¡Dónde está el Tito! ¡Cefo! ¡Traigan el Tito! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos, Blackboard! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, barrenla! ¡Bien! ¡Bien, con la Stirling! ¡Bien, con la Stirling! ¡Bien, con la Stirling! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha sencille! 2 3 4 4 5 5 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 20 11 11 12 12 12 12 13 14 15 ¡Gracias! ¡Es verde! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos Tommy! ¡Vamos Tommy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! 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 ¡Toma! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Toma! 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 ¡Toma ¡Vamos, papi! ¡Vamos, apúñalo! ¡Vamos, papi! 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 de la punet, de la punet sal al frente la pelota, la pelota atrás, atrás atrás vamos, vamos 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 vamos, pasamos las semillas Gracias. 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 NOSSI calculate. ¡7 Sara! ¡7 Sara! Arriba, arriba, arriba de nuevo. ¡Qué suerte, libera este equipo! ¡Arriba, arriba! 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 Deja de poner! Taca del lión! Arriba! 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 ¡Bien! ¡Eso es del 1x1! Gracias. El capitán de Redland, el capitán de Santiago Conec, en la cancha número 2, a la mesa, a soltudo por poder. El capitán de Redland, el capitán de Santiago Conec, a soltudo por un segundo golpeado. Una pelota de fútbol. ¡Qué bala! ¿El partido de ustedes? Era un youtuber. Supongo que algo así. Mad Chronic, una cosa así, o...? Exactamente. Mad Chronic. ¿Puedo saludar para que saquen tú? ¿Qué obvio? A ver. Síganme en mi cuenta de Instagram. Soy Kiki Lolazo, chico. ¡Qué tal! ¡Seba! ¡¿Dónde era la pérdida?! ¡Las Pepo! ¡Es que estás en Pepo! ¡Seba mandó un saludo! ¡Ey, estás entro! ¡Mijo! ¡Más cron! ¡Más cron! ¡Más cron! ¡Más cron! ¡Más cron! ¡Abre la cancha! ¡Abre la cancha! ¡Abre la cancha! ¡Abre la cancha! ¡La verde rápido atrás! ¡Arroyo! Gracias. Gracias. Gracias.